Está casi lista la doctora Teresa Leticia Espinosa Carrión, ella nos acompaña a decidir y nos hablará sobre de qué manera afecta la acidificación del océano a la acuacultura. Me permito dar una reseña de la doctora Leticia, ella es bióloga egresada de la UNAM con maestría y doctorado en ciencias en ecología marina del CISESE, estancia en doctorado en la Universidad de Oregon, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2007 a la fecha, desde el 2005 a la fecha trabaja en el Instituto Politécnico Nacional en el CIDIR Unidad Sinaloa como profesor investigador titular, miembro del núcleo académico básico de la maestría en recursos naturales y medio ambiente. Pertenece a las asociaciones Global Oceanic Acidification Observing Network, también a la Latin American Ocean y Asociación Nacional de Oceanografía, Mar de Cortés, Unión Geofísica Americana, las redes de CONACYT del Programa Mexicano del Carbono, Océano, Clima y Cambio Global, también a la Red de Medio Ambiente del Instituto Politécnico Nacional. Doctora, muy buena tarde, bienvenida, adelante. Gracias. Buenas tardes, quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado en esta reunión tan importante del camarón y cuando me hicieron una entrevista, Javier León, de que si podía ser atractivo el tema que les traigo, pues yo pienso que sí, porque ahorita muchas veces se habla de cambio climático, de acidificación del océano y sobre todo yo quise traer el tema de y qué pasa con la acuacultura, qué sabemos ahorita con respecto a estos grandes temas de cambio climático y acidificación del océano y su efecto en la acuacultura. Bien, antes de hablar de lo que pasa con el camarón, necesito hacer una breve introducción del tema que les voy a platicar, que son flujos del CO2 océano-atmósfera. En la atmósfera nosotros tenemos gases, el nitrógeno constituye el 78%, el oxígeno 21%, el argón 1% y tan solo el dióxido de carbono está constituyendo el 0.041%. Sin embargo, este CO2 es parte del grupo de los gases de efecto invernadero, al igual que el vapor de agua, el óxido nitroso, el ozono y los clorofluorocarbonos. En conjunto, todos estos gases crean el efecto invernadero que tenemos, es decir, entran los rayos del sol y estos gases evitan la salida de estos rayos del sol, creando, como dice su palabra, un efecto invernadero. Bien, si nosotros ponemos en contexto la cantidad de CO2 que había en el siglo XVII, cuánto ha ido incrementándose a partir del siglo XVIII con la revolución industrial y sobre todo ahorita en el siglo XXI, nosotros si buscamos en internet tenemos gráficas que está creciendo pero exageradamente de manera exponencial este CO2, sin embargo tenemos a alguien que nos ayuda a absorber este CO2, en este caso estamos hablando del océano. El océano absorbe aproximadamente, o en este caso ha absorbido el 30%, que son 120 gigatoneladas del CO2 emitido desde el siglo XVIII a la atmósfera. Sin embargo, no solo es este detalle, resulta que el CO2 antropogénico es distribuido por las corrientes submarinas alrededor del mundo, sin embargo su impacto no es homogéneo en la columna de agua de los distintos mares. Aquí podemos observar, por ejemplo, diferentes tonalidades, diferentes colores, que tenemos aquí gramos de carbono distribuidos a lo largo del planeta, resulta que aquí tenemos mucho carbono y por acá poco carbono. ¿Qué quiere decir? Que cuando este CO2 atmosférico pasa al océano, no se distribuye de manera homogénea. Nosotros consideramos en este caso que el CO2 a veces entra al océano y hay veces que hay ciertas características del océano como una variación espacial y temporal o como procesos físicos de mesoescala, llamemos remolinos ciclónicos o anticiclónicos y además surgencias costeras que se dan en las zonas costeras, vaya la redundancia, que pueden determinar en cierto momento que este CO2 entre al océano o que el océano emita este CO2 a la atmósfera. Entonces, tenemos este detalle y aquí tenemos una curva bien importante. Es el CO2 atmosférico que está incrementándose de manera exponencial. Tenemos una presión parcial del CO2, en este caso del agua, que se va incrementando y tenemos aquí una cantidad de pH que está disminuyendo. Creo que este ya no funciona. Creo que ya se acabó la pila. Pero bueno, entonces tenemos aquí varias situaciones. Tenemos un incremento de CO2 en la atmósfera, tenemos un incremento de la presión parcial superficial, en este caso que puede ser un emisor o bien, en este caso, una disminución de pH superficial. Si nosotros ponemos en contexto, ¿qué es esto? En el océano tenemos un sistema buffer, es decir, que tenemos una capacidad de regular el pH. El pH, si nosotros lo podemos definir, es el logaritmo negativo de los iones hidrógeno. Entonces, para empezar, ahí el hidrógeno es el que va a estar funcionando de manera muy importante. Aquí tenemos ácido carbónico y tenemos carbonato, pero en este caso, el sistema buffer nos va a indicar qué tanto puede incrementarse este pH hacia su basicidad, es decir, están disminuyendo hidrógeno o en este caso está disminuyendo el pH, es decir, está incrementándose los iones hidrógeno. Si se fijan, es medio extraño el juego de palabras, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí el dióxido de carbono que está aumentando y tenemos el pH que va disminuyendo. Tenemos esta serie de ecuaciones que ahorita no se las voy a platicar y a donde voy es a lo siguiente. Por un lado, tenemos que el océano está absorbiendo CO2. Con esta absorción de CO2, cuando nosotros estábamos apenas estudiando este sistema, estábamos felices. ¿Por qué? Porque decíamos, ah, pues el océano está absorbiendo más CO2 de la atmósfera. ¿Y qué quiere decir? Pues va a haber menos CO2. Obviamente el humano siempre está emitiendo CO2, pero ojo, aquí es donde empieza el problema. Conforme más CO2 absorbe el océano, más hidrógeno se libera y por lo tanto hay una disminución de pH. Entonces, tenemos que tener cuidado con esta situación. Nosotros de manera inicial pensamos que esto sería lo más bonito que pudiésemos encontrar, arrecifes de corales, peces, tortugas, una vida bonita. Sin embargo, con este cambio climático que estamos viendo, pues las condiciones están cambiando, sobre todo en el nivel de pH del océano. ¿Y qué está pasando? Un cambio de las especies. Al momento de tener este cambio de especies, obviamente toda la biología, toda la oceanografía, todos los servicios ecosistémicos están cambiando. Y entonces, ahora sí, ¿para qué estudiar el flujo de CO2? Nosotros tenemos que considerar que en nuestros estudios tenemos que ser integrativos, tenemos que estudiar tanto lo que está pasando en la atmósfera, como lo que está pasando en la superficie del océano, como lo que está pasando dentro del océano. Y en este caso tenemos el conocimiento del ciclo de CO2 en el sistema acuático. Es un reto importante para la comunidad científica. Tenemos que tener este mayor entendimiento para conocer el cambio climático y hacia dónde vamos. Mientras más conozcamos, en este caso, la respuesta océano-atmósfera y del CO2 también, podemos hacer modelos de predicción de temperatura y aumentos del nivel del mar, y por qué no, de estos flujos de CO2. ¿Cómo nos dimos cuenta de esta acidificación del océano? El doctor Richard Philly es un connotado investigador. Él estudió esta parte de California, en donde obviamente si ustedes se fijan aquí, los colores en rojo es la profundidad de qué. Nosotros tenemos aquí estas isolíneas y resulta que están las isolíneas de aquí de izquierda, que es esta parte, y la derecha es cómo están pegadas a la costa. Nosotros ahorita nos vamos a fijar únicamente en el pH. ¿Qué estamos viendo? En esta parte están valores de pH de 8.1 y van disminuyendo conforme la profundidad, pero aquí estamos viendo que en la zona costera hay una disminución de la isolínea de pH, es decir, aquí en este nivel se encontraba a más de 100 metros, y aquí en esta parte rompe la superficie. Cuando nosotros nos dimos cuenta de este valor de pH que rompía en la superficie, estamos hablando de aguas corrosivas, es decir, ese bajo pH empieza a afectar las estructuras de diferentes organismos. Entonces, fue algo muy impactante para todos nosotros y fue una alarma. Entonces, nos hemos dado a la tarea de hablar del tema en varias reuniones. Por ejemplo, me invitaron a Victoria, Canadá en 2018. Inclusive, tengo a mi cargo una boya oceanográfica que está próximamente a anclarse por tercera ocasión. ¿Para qué? Para estudiar de manera puntual en frente de Sinaloa este flujo de CO2, o sea, en la atmósfera, para tener datos. Me invitaron también a China, estuvimos en esta reunión, en la cuarta reunión global. Incluso también estos investigadores fueron a Oaxaca y hace poquito tuvieron otra reunión en Perú. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo importante? Lo importante es, primero, establecer qué está pasando con la acidificación del océano en todo el planeta. Estamos conociendo que el mar ha absorbido una cuarta parte de todo el CO2 proveniente de la quema de combustibles fósiles. Estamos viendo que hay una afectación, una respuesta, en este caso, en los procesos de reproducción. En este caso, hay también un desgaste de los sotolitos de los peces y también, en este caso, de los camarones hay una afectación. Les quise poner todo este tema porque es algo bien importante. Desde hace muchos años, diversas entidades internacionales y científicas van advirtiendo al mundo sobre las amenazas que afectan a los océanos y sobre su degradación en los ecosistemas que vienen produciéndose exclusivamente por las actividades humanas. Entre ellas, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, las prácticas de pesca destructivas, las especies exóticas invasivas, la contaminación marina, la degradación de los arrecifes de coral, así como el cambio climático que incide directamente en el aumento de la temperatura y la elevación del nivel del mar. Si ustedes se fijan, aquí nos dice, somos responsables de mucho de lo que está pasando en el planeta. Bien, entonces, tenemos que considerar que esta acidificación va a afectar desde los ostiones, conchas, estas son larvas de erizo, en este caso son larvas de erizo normales y ya afectadas por el pH, por el bajo pH. Tenemos estrellas de mar que también están siendo afectadas por esta disminución de pH y en este caso les presento a un cocolito fórido. Este es un organismo del fitoplancton oceánico que sus estructuras son de carbonato de calcio. Aquí es bien importante la afectación que está sufriendo esta disminución del pH, principalmente en las estructuras de carbonato de calcio. En este caso, estos son diferentes estudios que se han realizado. Aquí les muestro el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC. El doctor Jorge Carpizo estudia el efecto de la acidificación del océano en el crecimiento de organismos como erizo, el ostión, el mejillón, el abulón y almeja. En estos estudios, la respuesta que ha encontrado el doctor es de que se puede simular condiciones de un futuro, es decir, condiciones de bajo pH y conocer la respuesta de estos organismos a estas condiciones. Y no solo eso, sino que en este caso la elevación de la temperatura y en este caso la disminución del oxígeno, encontrando ya las afectaciones importantes en el erizo. Este trabajo me parece bien importante. En este caso, este autor y colaboradores en el 2021 hicieron este trabajo de evaluación de los efectos del pH bajo en el sabor y la composición de los aminoácidos del camarón tigre negro. Ellos encontraron cosas bien interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos los valores de pH, aquí tenemos los días y en este caso en condiciones de un pH de 7.6 y cómo encontraron la afectación, en este caso, de cómo iba disminuyendo. Aquí podemos ver en anaranjado y verde en diferentes situaciones. En verde un pH de 8 y en anaranjado un pH de 7.5. Es decir, conforme va pasando el tiempo, se está presentando una afectación. Y lo que ellos encontraron es que en este estudio se evaluó el efecto potencial del pH sobre la supervivencia, las propiedades corporales y la composición de aminoácidos de este camarón tigre negro. Y en este caso, resultaron que si hay una afectación en el paladar… Uy, se… Pues se sobrepuso aquí, pero bueno, no hay problema. Hay una afectación en el sabor, en la supervivencia, en el exoesqueleto, en la tasa de crecimiento y en la reproducción, obviamente va a haber un efecto en la demanda y al momento de haber este efecto en la demanda, va a haber un efecto en la ganancia económica de esta especie. Y aquí les presento la diferencia en cuanto a los aminoácidos. Estos aminoácidos principalmente van a afectar el valor nutritivo y el sabor de este camarón. En cuanto a las perspectivas, también los resultados de este estudio, lo cito textualmente, reportan que el efecto potencial de la acidificación del océano en la fisiología, la morfología y otras características de los organismos marinos. Pero también se deben considerar que la acidificación del océano también puede afectar degeneración o reproducción de comunidades enteras. También debe tenerse en cuenta que el tiempo de exposición en su experimento fue relativamente corto en comparación con la vida útil del camarón tigre adulto. Sin embargo, sus estudios indican una clara conexión entre la acidificación y el perfil de aminoácidos del camarón, en este caso de este género, y su supervivencia. Este es un trabajo de la revista Plot One acerca de la influencia de la acidificación en las interacciones de la reproducción sexual de esta larva. En Italia, es normal que en condiciones, en este caso, este género, Hipolite, Inermis, cambia de sexo. Es decir, en condiciones normales, pasa de ser masculino a femenino si se alimenta de una macroalga. En condiciones de este estudio, disminuyeron el pH del cultivo de esta macroalga y se dieron cuenta que cuando el cultivo baja, en este caso, de pH, disminuyen ciertos componentes y al alimentarse al camarón con esta alga, no se produjo el cambio de sexo que esperaba. Ellos reportaban que en lugar de presentarse este cambio de sexo del 60%, disminuía a 20, 30%. Y ellos decían, ok, si tenemos este problema ahorita, imaginémoslo la repercusión que va a tener en un futuro. Estos hallazgos demuestran cómo la acidificación bajo este cambio climático, las situaciones ecológicas que han evolucionado durante millones de experiencias. Otro trabajo en el donde estamos viendo las preferencias, en este caso, sociales y la acidificación en el pacto de los mejillones. Ellos encontraron que en este estudio, hasta de cuatro semanas, con diferentes disminuciones de pH, cómo cambiaba la tonalidad de la concha al momento de ser este mejillón negra y, en este caso, estaba hasta blanquecina. Ellos también estudiaron aquí diferentes ácidos grasos y mencionan también que hay una afectación inclusive de las vitaminas, de los ácidos grasos, de las proteínas, cuando se disminuye, en este caso, el pH. De las cuestiones que ellos indicaban era que el experimento demostró cambios en el color de la concha del mejillón, así como en los aspectos nutricionales, por lo que la acidificación del océano podría traer consecuencias económicas importantes por el incremento de la vulnerabilidad de las especies. En este otro ejemplo que les traigo, estamos hablando de ahora acidificación del océano y la salud humana. En este caso, ellos dicen que hay una nutrición deficiente, hay un cambio en las condiciones respiratorias, hay un impacto en la salud mental y hay, en este caso, el desarrollo de fuentes médicas tienen que evolucionar para contrarrestar este tipo de situaciones. Ellos hacen este dibujo en donde ponen aquí la acidificación del océano en cuanto a la alimentación, la calidad, la biodiversidad, la naturaleza y hacen una relación muy interesante entre la salud física y la salud mental. ¿Cómo están relacionadas todas estas situaciones? Y la conclusión que ellos llegan es que la conservación de la biodiversidad y el restablecimiento del ecosistema marino es muy importante, así como en el monitoreo y manejo de la calidad del agua, la adaptación de actividades humanas y sistemas socioecológicos. Bien, nosotros ahorita, yo les he dado ciertos ejemplos de cómo están siendo afectados los diferentes organismos por parte de la acidificación del océano. Aquí podemos ver desde los equinodermos, los crustáceos, los moluscos, el pláncton, los arrecifes de coral. ¿Qué quiere decir con eso? Que la acidificación del océano está siendo presente en todo el mundo y como tal nosotros como humanos tenemos que hacernos responsables de lo que podemos y no debemos hacer. Por ejemplo, yo ahorita no encontré un estudio de la acidificación del océano en Camarón, Peneus, Banamey, es decir, de lo que está siendo cultivado aquí en Sinaloa. Sin embargo, dentro de muy poco tiempo ya van a empezar a realizar este tipo de estudios. Lo que queremos concientizar en este momento es de que a raíz de todos los demás ejemplos sí hay una afectación de la acidificación del océano en la acuacultura. Y como tal, ustedes que son acuacultores tienen que tomar la consideración que puede cambiar desde los aminoácidos, la constitución de la concha, el ciclo reproductor, incluso el sabor. Entonces, yo les dejo esta situación en este momento y les doy las gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna inquietud, le invitamos a que levante su mano y con mucho gusto le hacemos llegar el micrófono. Bueno, tenemos de aquel lado, tenemos aquí una dama. Si nos pueden apoyar con los micrófonos. Bueno, creo que está aquí el caballero. En un momento vamos con usted. Adelante, si se puede poner de pie, por favor. Sí, sí, doctora. Sí, doctora, disculpe. ¿Esos cambios hacia abajo de pH conllevan también un cambio hacia abajo en alcalinidad? No necesariamente. Lo que pasa es que la alcalinidad depende de varios factores. De la temperatura, de la salinidad, incluso de la biología de la región. Entonces, la alcalinidad tiene que ser tomada de diferente manera. Una es el pH, la otra es la alcalinidad. Pero la alcalinidad está ligada al ciclo de CO2 ahí, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, de hecho, el pH, la alcalinidad, el carbono inorgánico disuelto y la presión parcial son los cuatro elementos por los cuales se establece el conocimiento del sistema del carbono. Es decir, si nosotros consideramos el pH es una unidad que puede ser, en este caso, tener una variabilidad espaciotemporal, la alcalinidad total también tiene una variación espaciotemporal, pero su influencia está medida por otros parámetros. Como les mencionaba, temperatura, salinidad y la biología misma. ¿Qué tanta productividad, es decir, qué tanto fitoplancton puede haber en cierto momento o qué tanta disminución de ese fitoplancton puede haber en ese momento para que la alcalinidad cambie? Bueno, yo creo que a lo mejor la pregunta no se la elaboré bien. ¿El aumento del CO2 en el agua de mar puede provocar una variación de la alcalinidad? ¿De la alcalinidad o de la salinidad? Alcalinidad. Sí. ¿Hacia abajo? Sí. Sí, ¿era alcalinidad, no era salinidad? Alcalinidad, no, no, sí, de la alcalinidad, sí, claro. Y la alcalinidad sí influye mucho en la fisiología del camarón, en las mudas. Sí. De hecho, este año en la costa de Sonora se detectaron alcalinidades más bajas. Sí. Y yo no sé si puede tener influencia con eso. Sí, sí, como les mencionaba también, todo el mar se conecta por una circulación superficial, media y profunda. Entonces, lo que está pasando en Sonora también a lo mejor pudo haber pasado en Sinaloa, Nayarit y las costas de Baja California. O sea, se conectan todo y es importante conocer este tipo de afectación. Tenemos más preguntas de este lado. Tenemos una dama con una inquietud, si nos ayuda levantando su mano para que le ubiquen las señoritas y le proporcionen el micrófono. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo felicito por su presentación. Me llama la atención que al inicio comentó que existe una disminución del pH superficial y en virtud de que creo que está manejando superficial arriba de 200 metros. La alta variabilidad que se presenta en esa profundidad de los 0 a los 200 metros, ¿cómo la separaron del estudio para decir si disminuyó el pH debido al cambio climático y no a la alta variabilidad natural y normal de muchos eventos que suceden en el océano? Sí, lo que nosotros encontramos normalmente es una estratificación de pH. Normalmente tenemos que tener un pH de 8.2 en la superficie y de ahí va disminuyendo conforme aumentamos la profundidad. El detalle aquí es cómo estas isolíneas de pH, por eso yo me refería a la isolínea de pH 7.8, de cómo la podíamos encontrar en cierta parte del océano, es decir, fuera de la costa a más de 100 metros, pero por estos procesos físicos de mesoescala, llámano surgencias, es decir, en la costa esta isolínea ya no se encontraba a 120 metros, esta isolínea de pH 7.8 se encontraba en la superficie. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta agua, producto de una surgencia costera, producto de un esfuerzo del viento, sube a la superficie y sube con todos los constituyentes que tiene. Entonces, nosotros no podemos decir, ah, pues de aquí a acá ya rompemos esta o tomamos esta otra variabilidad. No, el pH como tal, te digo, se distribuye a lo largo de la columna de agua, pero lo que a nosotros nos interesa es qué mecanismos están haciendo que estas isolíneas estén a menor profundidad. Cuando suben estas isolíneas a la superficie, entonces ahí está siendo afectado el fitoplancton, son principalmente los cocolitofóridos o los terópodos o ciertos grupos de otras especies, de peces, de moluscos. ¿Sí me entendiste? O sea, no, ahorita platicamos. Muy bien, otra pregunta, otra inquietud que haya de parte de los asistentes. ¿Quiénes escucharon esta conferencia? Parece que no, ya quedó todo claro. De cualquier forma pueden saludar a la doctora en los pasillos y con mucho gusto abordarla para cualquier inquietud. Muchísimas gracias, doctora Teresa Leticia Espinosa, decidir por formar parte de este programa de conferencias de Conacua 2022. Bueno, este congreso tiene un pequeño presente para usted, doctora, en agradecimiento a su participación. Le hacemos entrega de este presente y tenemos un momento para la fotografía, señorita, si nos acompaña también para la foto, para que acompañe a la doctora. Gracias. Gracias.